Música 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 ¡Pobre! ¡Pobre! Si no tenés 60 años, no la ponen. No, pero si nosotros venimos por la tercera. ¡Ah! Que en la tercera, si no tienes 60, no se la ponen. No le hagas 60 años, me la ponen. ¿Estás seguro? ¡No! Ahí está, aquí. Vamos, a ver. Voy a un buen bonito. Cuarta, pues, una bella�ña. Es muy grave,50. ¡ites! Me enamoramente, ven a venir, que me casare con cuatro. Y deberta. Hola. ¡Pobre, chuta! Lo trae. Hace tiempo que me la he puesto. A la hora de ir a la cara al día de la mañana, y yo me lo he puesto. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo mucho que ir a la última, la última. La última. La última. Me llama aquí, tengo que ir a la gente. La última. La última. Chicos, me llama. La Paz ¡Gracias!